Hola amigos de YouTube, yo soy Sergio y esto es un video tutorial de la canción Ojalá de Silvio Rodríguez en Ukelele. Para empezar lo más importante de esta canción es el arpegio. En esta ocasión empezaríamos desde el dedo 2, luego el 3, luego 1, 4, 2, 3, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 3, 1, 4, 2, 3. Vamos al acorde de Do menor, cogemos con estos 3 dedos y desde la primera cuerda que está en Do vamos bajando en semitonos. Dejando aparte el arpegio, pasamos a los acordes, los acordes de la estrofa, los practicamos sin arpegio, Serían así, Do menor, ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caen. Pasamos a un Si bemol, para que no les puedas convertir en cristal. Segunda parte de la estrofa, pasaría desde Re menor, Sol 7, Deje de ser mi menor, Do mayor, Mi menor 7, V menor, Si bemol Y acaba con Do menor, Si bemol, La bemol 7 Y Sol 7 Y vuelve a Do Teniendo esto podemos pasar a juntar los acordes con el arpegio Empezamos en Do menor Si bemol Do Re menor Sol 7 Do Mi menor 7 La menor Re Mi mayor 7 La Mi menor 7 Re Re Y acaba con Do menor Si bemol La bemol 7 Sol 7 Bemol A partir de ahí empieza el precoro También igual Ojalá se te acabe la mirada constante Si bemol La palabra precisa en la sonrisa Ahí cambia un si bemol menor Ojalá pase Fa Fa mayor Y siga el coro Y empieza en un si bemol Re mayor 7 Sol menor Si bemol Si bemol Si bemol Si bemol Si bemol Do Do Mi Si bemol 7 Si bemol 7 Si bemol menor Fa 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 Si bemol menor Ojalá que no pueda Fa Lo cogemos como un Sol en quito traste Sería 15, 26 y 35 Baja A 13, 25, 33 Sol menor Fa mayor Ese último arpegio lo hacemos solo en estos tres dedos O sea, sería esto En el quinto traste Sol menor Fa mayor Y vuelve a Do menor Con el mismo arpegio de antes Y acaba en Si bemol menor 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 Gracias.